Tres cámaras. ¿Qué tal estaba el carnaval? Está muy bien. ¿Sí se mojaron? Mojamos a mi cosito. Eso, muy bien. Hasta los teléfonos. Saluditos, saluditos. Chévere. En los años. En los carnavalitos estamos muy... Muy pepa. Se me salven lentes. Los lentes se han quedado. Ya, muy bien. Culminando ya con el video del carnavalazo Cañari. De horizontes de mi tierra. Sí señor, pongan la música pues. Vamos, vayan ahí, bailando, bailando, vayan.